Es un día más de lucha para nosotros, como hospitalario reclamando siempre por un salario digno y a ver también para una canasta básica y acorde a nuestro sueldo también que no son los adecuados, como dice la canasta básica que vale 385 mil pesos, hay gente que gana 200 mil pesos. Plan de lucha más para nosotros porque llevamos tres años en la calle y sin ser escuchado. Estamos muy contentos y contentas porque hay un alto acatamiento de la medida, previamente se habló y de hecho la comunidad está muy compenetrada con los reclamos de salud, tenemos un gran apoyo, un gran respaldo y respeto, por lo tanto no somos objeto de ningún tipo de crítica, sino al contrario, como se podrá ver, hay apoyo aquí de la red que son representantes de la comunidad y de las organizaciones que trabajan en los barrios, así es que en ese sentido la comunidad, vecinos y vecinas son más respetuosos del trabajo que a veces las mismas instituciones y las autoridades. El sistema de salud actual en todo Río Negro está sostenido por el trabajo cotidiano de todos los equipos de salud, tanto hospitalarios como en las salitas de cada barrio. La única manera también es llegar a la gente más profundamente porque por ahí es difícil llegar al centro, entonces vamos a empezar a trabajar en distintos barrios de la comunidad para llegar más a la gente y recibir el apoyo de la comunidad también. Nos enteramos de esto, de que había que suspender las actividades en quirófano para mañana por falta de insumos, alguna medicación y algunas de las cosas que se necesitan para realizar las cirugías, así que eso está suspendido para el día de mañana. Y también, bueno, tenemos un déficit de insumos en casi todas las actividades. Nosotros tenemos dentro de los pacientes internados hay medicación que para nosotros es habitual, como es el omeprazol, como alguna de estas medicaciones, Ketorolac, que no hay en el hospital y no podemos brindárselo a los pacientes. Y más allá también de todo lo que sea medicación en forma ambulatoria, pero para el paciente internado tenemos graves problemas con los insumos también, graves problemas con la medicación y, bueno, estamos viendo cómo salimos con eso. Y, bueno, no puedo decirte si estos insumos que faltan se consiguen rápido o no, si esto va a ser algo que es de un día y después pasa y el lunes volvemos al quirófano habitual, eso no te lo puedo decir, pero bueno, lo que sí está claro es que para mañana está todo suspendido. ¿En el caso de que caiga alguna urgencia, tenés idea cómo se va a trabajar? Las urgencias se atienden, las urgencias obviamente que sí, y lo que se suspende es lo programado como para que lo poco de insumos que quede esté pensado para la urgencia. Bueno, realmente alarmante entonces porque la situación, como bien decís, no es nueva. No, no es nueva. Hay cosas que ya hace rato que venimos diciendo que faltan, ahora directamente ya no hay y hay muchas cosas que son de uso cotidiano para nosotros en internación y todo esto que ya no tenemos. Y bueno, que hay que ver cuándo se vuelven a reponer.